¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Jaré! ¡En la primera línea! Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Disputar el Alba? Ya estamos en otra emisión en este esfuerzo de De Raíz, de Barricada TV y de People's Dispatch y estamos obviamente con las queridas Zoe y Luciana. Zoe, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas tardes, buenas noches. Feliz de estar aquí y una vez más Disputar el Alba. Luciana, ¿cómo te va? Hola, compañeras, ¿cómo están? Acá por el sur con mucho calor, ya va llegando el veranito. También muy contentas de estar otro lunes con ustedes. Y pues bueno, vamos a ir arrancando ya con otro tema en donde también se disputa el Alba. Así de, ya, vamos a tener costumbre. Yo creo que estos temas nos están llegando bastantes buenos comentarios. Así que hoy arrancamos con Uruguay. Zoe, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, sí. Justamente en una semana, el domingo 27 de octubre, Uruguay irá a las urnas para definir quién será su presidente por los próximos cinco años. Y si bien son 11 las listas que se presentan, todo indica que la disputa con mayoría de votos será entre Frente Amplio con Yamandú Orsi a la cabeza y el Partido Nacional con Álvaro Delgado. Está en discusión la continuidad del modelo actual que llegó al gobierno para otorgar beneficios para los grandes capitales con una política neoliberal o, al otro lado, el regreso del Frente Amplio que gobernó durante tres mandatos, devolviendo al país a un rumbo progresista. Sí, podemos decir, compañeras, el actual presidente Luis Lacalle Pou termina su gestión con, a pesar de algunas cosas que vamos a analizar en este programa con nuestro entrevistado, una imagen positiva, pero varios escándalos de corrupción y narcotráfico sobre su espalda. Entonces, va a ser interesante ver qué se impone el próximo 27 de octubre, justamente en este contexto, si esa buena imagen que logró instalar el presidente Lacalle y esa cierta, incluso, estabilidad económica o esos escándalos inéditos que lo involucran al presidente y a todo su núcleo de confianza. Y también, comentarles, ese día también se renuevan senadores y diputados, todo el Parlamento en Uruguay y se votan dos plebiscitos. Por un lado, una reforma jubilatoria que fue impulsada por el PIT-CNT, la Central de Trabajadores de Uruguay, y por otro lado, el permiso para que las fuerzas de seguridad realicen allanamientos nocturnos, algo bastante polémico. Y bueno, los candidatos necesitarán 50% más uno de los votos para no irse a un segundo ballotage el 24 de noviembre, y para ello decimos invitar a Nicolás Centurión, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, y quien también es psicólogo, y le damos la bienvenida a Nicolás Centurión, quien nos acompaña el día de hoy. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo están, compañeras? Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, primero para que nos pongas en contexto, que a veces pocas noticias fluyen desde Uruguay, preguntarte cómo está ese escenario electoral, sobre todo porque hace unos días publicabas una nota donde planteabas que la clave estaba en mirar qué va a pasar con los indecisos, pero bueno, cuéntanos cómo vienen las campañas en esta recta final, y qué están haciendo los candidatos para, sobre todo pensando en estos que parecen ser los que van a definir los resultados electorales. Bueno, la campaña viene bastante descafeinada, bastante edulcorada aparte, un poco sin efervescencia. Este fin de semana pisaron el acelerador, los comandos de campaña del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio sobre todo, que son los tres partidos que están en disputa, más allá de que el Partido Nacional y el Partido Colorado voten en conjunto, ya se ha habido de antemano en el balotaje al candidato que pasa en la segunda vuelta en noviembre, hicieron unos grandes actos. El Frente Amplio hizo una caravana por Montevideo y en varios puntos, que contaba de cinco columnas y terminaban en el centro de Montevideo, en Parque Valle, que fue multitudinaria. Por su parte, el Partido Nacional también hizo lo mismo, pero hizo una caravana más por la Rambla, digamos, por los barrios más pudientes, y no fue tan multitudinaria. Y Andrés Ojea, el candidato al Partido Colorado, hizo un acto en Montevideo Music Box, ahí en un local que hacen toques y festivales. Y lo que pasó, la característica, que eso tiene que ver un poco también con el tono que se le da un poco a la campaña, se presentaron como que había 40.000 personas mirándolo, y en realidad resultaron ser bots, que si quieren después conversamos eso, que también acá se están metiendo y fuerte las fake news, la ultraderecha, asesores externos asociados a Vox y a Javier Milley. Pero bueno, en resumen, eso, la clave son los indecisos. Salió una encuesta hoy, recientemente, de un analista que más o menos le ha embocado bastante, porque también ese es otro tema, las encuestas en general han tenido bastantes errores a lo largo de varias elecciones. Le está dando a Yaman Duvors y Carolina Cose, la fórmula del Frente Amplio, un 45% de los votos, que no alcanza para ganar en primera vuelta, pero sí que está arañando también la mayoría parlamentaria, que es muy importante. Bueno, sí, Nico, y según esas encuestas, según lo que nos cuentas, pensando en una posible reelección del oficialismo en el ámbito nacional, ¿qué impacto tendría eso? Sí, una posible reelección del oficialismo, justamente, y está bien planteado, porque no se puede reelegir presidente, o sea, la calle Pau no podría, pero sí llegaría al poder, o se mantendría en el poder más bien de gobierno, Álvaro Delgado, que fue el prosecretario de la calle, y que sería el continuismo fiel de lo que ha sido el gobierno de la calle. Incluso se plantea su eslogan como un segundo piso de transformaciones. Y bueno, sería un impacto muy duro para la clase trabajadora. El Partido Nacional, como tal, nunca ha renovado gobierno. Acá siempre se dice el dicho de, por algo gobiernan cada 30 años, porque generalmente los gobiernos, para la clase trabajadora en general, y para el país de los blancos, ha sido bastante terrorífico. Y bueno, sería la profundización de esto ustedes que planteaban. Ha habido muchos casos de corrupción. Habría que compararlo justamente con el gobierno del padre de la calle en los 90, que fue un gobierno muy corrupto, con gente procesada. En esto está pasando lo mismo. El aumento del narcotráfico y la violencia en los barrios. A su vez, toda una cuestión que es, a ver, de antaño, también es estructural. El Frente Amplio tampoco puede penetrar tanto en eso, pero sí tenemos un bolsón importante, un 20% de pobreza infantil, ¿no? Dentro de lo que se mide la pobreza, el 20% son niños y niñas. Y eso ha aumentado. Estaremos viendo todo un proceso de liberalización más profundo de lo que ha planteado la calle en este gobierno. Y la verdad que sería bastante complicado. Y como ustedes bien planteaban al principio, a pesar de todo esto que está pasando y todo lo que estamos relatando, la calle Pau se va con una imagen positiva muy alta, siempre rondando el 50%, porque han sido muy inteligentes. En su momento se les decía al principio que son una agencia de publicidad a este gobierno. Y la verdad que ha sido así porque todas las balas le han picado muy cerca, ¿no? Estamos hablando que Delgado, que es el propio candidato, ha estado involucrado con el tema de pasaportes a rusos, que todavía no se sabe es dónde va. Su principal asesor en comunicación, Roberto Lafluf, que tiene también negocios y vínculos con la gente de la Conmebol, va a tener que ser indagado por destrucción de documento. Su jefe de seguridad, Teciano, estuvo preso. Uno de sus mejores amigos y el coordinador de la bancada de senadores, Penadez, está preso por pedófilo y a su vez por montar toda una trama de persecución y espionaje a las víctimas. También hubo espionaje a gente de la oposición, incluso a estudiantes de secundaria, de liceo, ¿no? Gente, estamos hablando, son menores. Y bueno, así todo, la calle sigue blindado. Para resumir, sí, sería un retroceso muy importante y algo que todavía no ha pasado en la historia del país que un gobierno del Partido Nacional repita. Nico, voy a retomar algo que planteabas en la primera respuesta que nos compartías, planteabas sobre el fenómeno de las redes en esta campaña en Uruguay. Bueno, primero que nos cuentes un poco cómo se está dando eso y después, continuando un poco con lo que planteaba recién Zoe, te preguntaría qué pasa entonces con el plano internacional, ¿no? Y una posible reelección del oficialismo. Ahí hay varios temas que fue tocando el gobierno actual de Uruguay, puso en debate la relación de los integrantes del Mercosur, también el vínculo con sus socios históricos, cómo pueden ser Argentina y Brasil. ¿Qué pronósticos tenés para el respecto? Bueno, justamente con lo primero, con el tema de redes. Venimos de una campaña muy chata. La verdad no encandilaba ni enamoraba a nadie de ningún candidato en general. Las propuestas han sido, digamos, las grandes ausentes, los debates, el intercambio sincero de planes, de programas, de propuestas para el gobierno, han faltado. Recién ahora están apareciendo un poco más. Y obviamente las famosas propuestas de último momento para querer agarrar votos de todos lados. Pasa sobre todo con este personaje nuevo que apareció, Andrés Ojeda. Es del Partido Colorado. Él se viene a plantar como la renovación. Ya no quiere hablar ni izquierda ni derecha. Quiere ser lo nuevo y es lo nuevo contra lo viejo. El futuro contra el pasado. Propuestas cero. Y todavía, no sé si llegaron a verlo, también el spot de él apunta mucho a sus músculos, a su facha, a su imagen personal, a que es de Capricornio. Digamos, ese ha sido el talante de su campaña. Pero, ¿qué pasa? Ahora, últimamente apareció Javier Negre, que no sé, creo que ustedes también lo conocen, porque es bastante admirador de Millet y compró la derecha a diario. Va a instalar la derecha a diario en Uruguay, ya lo anunció. Y ya empezó con una campaña agresiva contra Yamandú Orsi. Ahora está, bueno, aparecieron estos bots en la campaña. Muy parecido a lo que pasó con Macri, con el Caricia Significativas en la campaña. Ahora aparecieron bots de la India, hablando con un lenguaje y unas palabras, obviamente nada que ver, un español muy raro de un traductor automático. Y bueno, eso ha sido también la campaña que quieren llevar adelante. No quieren instalar, a ver, las fake news existen desde hace años, no son ni ahora ni nada y no es que a Uruguay no hayan llegado. Pero sí ese talante y ese tono belicoso, ese tono de querer enchastrar la cancha y a su vez hacerse las víctimas, lo quieren traer acá. Después, con respecto al plano internacional, con el tema de los alineamientos, bueno, sería profundizar toda una postura con Estados Unidos, que acá ha venido Laura Richardson. Así todo, como te dice una cosa, te dice otra cosa, la calle, se quiso plantear un momento el famoso TLC con China, que nunca llegó, que fue el anuncio de un preanuncio de un tratado de entendimiento que nunca llegó a ser TLC, ni siquiera se concretó. Si se concreta, quizás en un próximo gobierno o en el otro. A su vez, obviamente, toda una defensa a Israel. Estados Unidos también lo llamó al orden, a la calle, porque en un momento estaba como, bueno, yo me alío económicamente a China y políticamente a Estados Unidos, pero también ahí vino la visita justamente de Laura Richardson y otras personas del Departamento de Estado para decirle, bueno, como que aflejo un poco porque tendría que estar obviamente y tiene que elegir de qué lado estar. La defensa a Israel ha sido a ultranza también, siempre sacando comunicados, incluso la otra vez pasó algo muy, llamarlo gracioso, porque no queda otra manera de decirlo, pero también a su vez es lamentable, cuando hubo el atentado al Líbano, se nombró y se condenó todo el ataque de Israel al Líbano, todo lo que estaba pasando, que estaba en contra de las invasiones, etcétera, pero nunca se nombró Israel. Del Ministerio de Relaciones Internacionales había un sujeto omitido, que era Israel, todos sabemos que era Israel, pero bueno, todo el gobierno de la calle y toda la plana mayor de su gobierno acompaña y está con el tema del 7 de octubre y obviamente nada de pronunciarse a favor de Palestina. Con respecto al Mercosur, bueno, la calle Pou ha tratado desde un inicio de su gobierno de dinamitar y torpedear al Mercosur, es bastante paradójico también porque su padre fue el fundador, uno de los miembros firmantes y fundadores del Mercosur en el 91, pero ahora con el verso también de la libertad y la liberalización y abrir Uruguay al mundo, dice que no quiere estar encorsetado por Argentina o por Brasil, cuando en realidad desde mi punto de vista obviamente tiene que ser lo opuesto, sino unir a todos los países, unirnos, él quiere anteponer esta falsa dicotomía de los países chicos y los países grandes y nunca pensar en una región, no pensar como un continente, sino simplemente abrirse solo y negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado en nuestros países cuando se ha querido intentar liberalizar la economía, abrirlo, que en realidad no es que nos abren las puertas a nosotros para poder negociar, sino que en realidad entran un montón de productos y que destruye la industria nacional, la poca industria nacional que tenemos en Uruguay. Así que ese sería más o menos el panorama. Y Nico, hace tiempo tú vienes analizando estos focos de corrupción, de narcotráfico, estos vínculos con la calle Pou, y debo decir que poco se habla, de hecho en nuestros países sobre eso no tiene realmente impacto, y sí, pues me llama la atención sobre todo porque hace unos días, justo cuando nosotros denunciábamos eso del expresidente Felipe Calderón, igual no salía en ningún lado y el segundo al mando acaba de ser enjuiciado en Nueva York con 38 años de cárcel por vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿por qué esto no es noticia regional? ¿Por qué crees que no se ha afectado a la figura de la calle? ¿Hay una relación ahí con los medios? ¿O qué está pasando? Y sobre todo si el frente, pensando en esta radiografía, ¿está en condiciones también de dar respuesta a problemas de estas dimensiones? Sí, es muy interesante lo que planteás, y yo lo decía también al principio, todas las balas han picado cerca de la calle, que incluso él en su momento cuando plantea determinadas reuniones sobre el caso Marcet, por ejemplo, que fue uno de los casos más sonados de este narcotraficante que ya se sabía que tenía antecedentes, que estaba en Dubái con un pasaporte paraguayo apócrifo, él siendo uruguayo, y mucha gente involucró a su gobierno, cayeron varios ministros, subsecretarios, gente de la policía, también se había aburdido toda una trama para tapar lo que hicieron, por qué le dieron ese pasaporte. El tema acá se habló, o sea, digamos, hablando de los medios locales, pero llegó también un poco por afuera, ¿no? Que llegó hasta a hablarse en The Economist, en Vice, en un montón de medios internacionales, obviamente no alineados a la izquierda, ni mucho menos, que llegó. El tema es eso, que se lo blindó a la calle, siempre la calle estaba por afuera, era increíble ver las encuestas o las opiniones, que bajaba la aprobación del gobierno, o subía las encuestas, la intención de voto del Frente Amplio, pero la de la calle se mantenía, ¿no? Era como que era todo, los escándalos eran paralelos a él, o el presidente no sabía, o él no estaba al tanto, cómo va a ser eso, y bueno, a ver, obviamente, los medios hegemónicos más de derecha, sí, obviamente, hubo una especie de blindaje. Pero igual, así todo, salvo, con todas excepciones, igual, por ejemplo, se puede hablar en Diario del País, pero el observador, que no está alineado a la izquierda, obviamente, Búsqueda, que es un medio liberal, han hecho un trabajo muy interesante de investigación, y se lo ha destapado, que yo no iría ni siquiera por el lado de los medios, sino que también es en la población, y cómo el gobierno ha comunicado de manera muy eficaz para sacar a la calle esto. Por el lado del Frente Amplio, yo creo que ahora viendo, se los recomiendo, y también se los recomiendo a la audiencia, hay un documental que saca el periodista Lucas Silva, que está en la diaria, que se puede ver en YouTube, que se llama El Facilitador, y se centra justamente en estos dos casos, el de Aztesiano, el ex custodia de la calle, y el de Marcet, que tiene que ver con el tema de los pasaportes, justamente. Y bueno, primero ahí se ve toda la película entera, la protección que hubo también desde la justicia, porque eso vale decirlo, ¿no? A veces, muchas veces hablamos de los medios, pero también vale decirlo que la fiscal Fossati, que estuvo a cargo de ese caso, cuando la separan del cargo, cuando la separan de ese caso, ella renuncia luego a su cargo, y a los tres meses se va a militar a filas de la calle Pou. O sea, es algo, es un escándalo. Y yo creo que el Frente Amplio no tuvo el coraje, viendo incluso en retrospectiva, y en su momento también, de poder pisar el acelerador un poco más con esto, porque son muchos escándalos, ¿no? No solo estamos hablando de un tema, por ejemplo, como les decía, de pena es de pedofilia, que ningún partido político está librado de temas de violencia de género, de pedofilia, de lo que sea, pero sí lo grave también, o algo más grave aún de ese caso, es el tema de toda una trama de poder, con policías, con espionaje, con investigación, aceleración a las víctimas, y estamos hablando, por ejemplo, que está procesado el director de la cárcel más grande de Uruguay, acá, porque estaba protegiendo al abusador de penadez. Entonces, creo que el Frente Amplio es un momento, no pudo hacer incluso política con esto, si se puede decirlo, sacarle de rédito político, sino que fue más un mérito de las investigaciones de los periodistas de acá, que pudieron golpearlo más al presidente, mucho más que el Frente Amplio. Y luego, en un posible gobierno del Frente Amplio, ¿cómo puede afrontar esto? Y bueno, está muy difícil, porque es un tema regional. Uruguay solo no puede combatir esto, tiene que trabajar en conjunto con los demás países. Y bueno, estamos hablando de, por ejemplo, no sé, la Niangreta, que tiene, aquí estuvo Rocco Moravito, por ejemplo, preso, y que se escapó, maneja por año, más o menos, cinco veces el PBI de Uruguay. Que tiene nexos con el PSC, que tiene nexos con Marset. Entonces, estamos hablando de fenómenos muy grandes, regionales, globales, que bueno, ante esto, también se utiliza en la campaña, y se lo engancho también con el tema de los plebiscitos, el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos tiene que ver con esto, respuestas efectistas, de realismo mágico, supuestamente para atacar algo, que tiene que ser ya, que aparece otra vez el discurso a la mano dura, y que en realidad no combate el tema de fondo, no va a las raíces. Bueno, creo que es muy importante lo que dices, Nico, y también para quienes no hayan leído tus reportajes meticulosos que has publicado en los últimos años, recomiendo mucho, porque creo que, como dijo Alina, pocas personas están hablando de eso, y como bien dices, es un tema regional, y a veces se olvida eso, y el tema que, pues es bastante importante, pero mirando un poco más para el frente amplio, y en esas elecciones, considerando que ya son más de 50 años, desde que se fundó esa coalición, ese frente, y que tiene por el largo de su trayecto en el poder, y construyendo el poder, figuras muy importantes, como Tabaré Vázquez, como Pepe Mujica, pero hoy en día, esas no se encuentran en la disputa política cotidiana, si bien siguen presentes en diferentes maneras, pero hoy en día, ¿cómo está el frente amplio, y de qué manera está renovando su partido, renovando sus figuras, y cómo está configurándose hoy, para ese disputo electoral, y para seguir creciendo hacia el futuro? Sí, el frente amplio viene de un proceso de renovación, como bien decías, sus grandes figuras históricas, Astori, Mujica, Tabaré, Mujica está dando sus últimas batallas, el otro día estuvo en un acto multitudinario, del movimiento de participación popular, y apareció sorpresa y habló, pero sabe también que está pegando la vuelta, son varias cosas, creo que desde la derrota del 2019, el frente amplio aprendió, y fue con una fórmula paritaria, y tomó a los dos candidatos, el primero y el segundo para la fórmula, como no había pasado en el 2019, que fue a elección de Daniel Martínez el primero, y que por eso también se perdieron varios votos. Luego, bueno, es eso, en este proceso de renovación, después de no estar en el gobierno, y estar en la oposición, bueno, como se sabe, siempre hay, digamos, gente que va, gente que viene, pero no hubo esa tal fragmentación, o se partió el frente amplio, como a veces pasa en muchos gobiernos progresistas, que está en determinado tiempo en el gobierno, y luego al perder se fragmentan mucho, ha mantenido la unidad, y sigue con sus mecanismos, que es algo muy resaltable, por ejemplo, de las bases programáticas, el programa de gobierno se hace, desde abajo hacia arriba, obviamente los sectores más grandes tienen peso, pero cualquier afilero del frente amplio, puede opinar, puede proponer, y puede debatir, y puede votar sobre lo que va a ir para el programa de gobierno. Ahora, siendo más al tema campaña, creo que lo que le está faltando al frente amplio, es enamorar más a la gente, es engancharla más a la política, es volver más, por querer poner un cuarto gobierno del frente amplio, que por lo que está un poco apelando es, a que este gobierno de la calle es un desastre, que ya todos lo sabemos, que uno basta con mirar también en la heladera, que uno basta ver con todas las noticias que hay, bueno, de corrupción, de homicidios, de violencia, que está complicado llegar a fin de mes, que hay problemas también de laburo, que hay como una quietud ahí, de no hay, ha subido un poco el desempleo, pero también está muy difícil conseguir trabajo, entonces, creo que el frente amplio tiene que redoblar un poco la apuesta, tiene que, ahora con esto de que salió este fin de semana, creo que levantó el ánimo de la campaña, como venía todo bastante muy chato, incluso se puede ver en las calles, y todo, que hay pocas banderas de todos los partidos, hay pocas balconeras, o sea, es una campaña que viene muy, muy tranquila, creo que también la clave, si hay un próximo gobierno, un cuarto gobierno del frente amplio, va a estar en la disputa, que van a tener las bases, y los sectores más a la izquierda, porque sabemos que es una coalición centroizquierdista, progresista, y por ejemplo, bueno, obviamente lo que lleva adelante, ya mando a Borzi como presidente, y su ministro de economía, que yo lo he criticado bastante, porque por ejemplo, ha reivindicado a Bel Villegas, que es como en Argentina reivindicar a Martínez de Hoz, fue el ministro de la dictadura, dos veces, ha retuiteado y recomendado leer un documento, un artículo de Domingo Cavallo, con todo lo que ello implica para Argentina y para la región, entonces, bueno, tenemos el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, que lo plantea la central única de trabajadores, el PIT-CNT, de este gobierno aumentó la edad jubilatoria de los trabajadores, de 60 a 65, bueno, el PIT-CNT y muy pocos sectores del Frente Amplio plantean que eso vuelva a 60, él está en contra, la fórmula no lo va a votar tampoco, la fórmula presidencial del Frente Amplio, Mujica llamó a no votarlo y este ministro de Economía tampoco. Entonces va a haber una disputa a la interna también, que no es solo ganar el gobierno y solo disputar con la derecha, sino que van a haber disputas a la interna para ver quién tracciona y, bueno, quién cincha esto. Odone, que es Gabriel Odone, que es este ministro que les mencionaba, anunció hace poco que antes de las elecciones va a ir a Estados Unidos a visitar a la gente del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que sabemos que eso es ir a rendir pleitesía, ir a decir, miren muchachos que está todo bien, está todo en orden, no voy a cambiar las reglas del juego. Tampoco sabemos que el Frente Amplio si gana va a hacer una reforma agraria, va a repartir tierras para todos y para que la trabaje, pero bueno, venimos, como ustedes bien decían, de una fuerza histórica de 50 años, con unos postulados del 71 muy reivindicativos, bastante revolucionarios, y pasamos de nacionalizar la banca, de tener un frigorífico multimodal nacional, etcétera, etcétera, a ir a avisarle al FMI que va a estar todo bien. Entonces creo que hay varios desafíos por delante. Nico, justamente sobre esto te quería preguntar, vos al inicio hablabas de una campaña sin sabor, entiendo que también con bastante poco ánimo en la calle, frente a estas presidenciales que se vienen el 27 de octubre próximo. Bueno, te pregunto puntualmente, ¿cuáles son las propuestas más fuertes que tiene en su programa de gobierno el Frente Amplio? ¿Cómo son recibidas por la población? Y te preguntaría en torno a lo que respondías recién, si desde tu óptica, el Frente Amplio sigue siendo un espacio de transformación para Uruguay. Está acertadísima la pregunta, porque creo que Néstor viene en la línea también de la disputa que hay en la interna, ¿no? Yo lo decía en otra entrevista también que no se malentienda que para mí son todos iguales. Si no, yo lo planteo como una preocupación y para el día después de mañana o para hacer un símil con Argentina o quizás otro gobierno, pero que no sea un gobierno de Alberto Fernández, que no sea un gobierno tibio ni medias tintas, que sea un gobierno realmente que marque la diferencia con este gobierno que se va, que le lleve dignidad a la gente en el día a día, que no sea tan caro una salida un fin de semana, que no cueste tanto comprarse un libro, que se pueda salir a comer, que se pueda llenar la heladera y que se mejoren las condiciones de vida de la gente. Me parece que se tiene que empezar por ahí. Programáticamente las diferencias son sustanciales. Por eso vuelvo y reitero el tema de, de la contraposición y lo que va a ser la disputa a la interna entre lo que plantea Yaman Duvorsi y su ministro de Economía con lo que plantea el gobierno del Frente Amplio. Para hacer unas puntualizaciones bien rápidas, le nombro 10 puntos, por ejemplo, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que es lo que plantean como gobierno, que haya menos burocracia, reducir la plantilla del Estado, a ver si le suena eso, el manual típico de toda la derecha, reducir el gasto público, reducción de déficit fiscal, alío fiscal para el agro, eso por parte del Partido Colorado, el Partido Nacional propone que haya una inflación baja, que no haya más impuestos, como algo más general, que no se aumenten los impuestos justamente, que el Uruguay sea un poco más barato, una racionalización y digitalización del Estado, que lo que está diciendo es lo mismo, que reducir la plantilla del Estado, apertura al mundo, promoción de inversiones, relaciones laborales modernas, que no es más que volver a regímenes de semiesclavitud, y que no suene exagerado lo que digo, sino que siempre se plantea, van contra el derecho a huelga, contra un montón de cosas consagradas, hace más de 100 años, ellos están en contra de eso, y un salto en el sector de la agroindustria, y una segunda transformación educativa, eso es lo que plantea el Partido Colorado, el Partido Nacional, que son más o menos prácticamente lo mismo, quieren mantenernos como un país agroexportador, de materias primas y nada más, por su parte el Frente Amplio, que creo que ahí se ven las cabales diferencias, un fomento de atracción y retención de las inversiones, sí, pero también una innovación en ciencia y tecnología, que los demás partidos no lo nombran, reducir la burocracia para las pequeñas y medianas empresas, mejorar el transporte público, que la industria y los centros de investigación estén asociados, o sea, estén pensando uno también lo que estudia para trabajar en la industria, y que crezca como país, a su vez también apunta a determinados planes sociales, como el TUS, como el Bono Crianza, el apoyo a las familias que dan a los CAIF, becas en la enseñanza media, y un programa de empleo para jóvenes, o sea, esos son como, así a grosso modo algunos puntos que traje, pero se ven, me parece que son bastantes las diferencias, creo que ahí va a estar la clave de que las organizaciones sociales, la militancia del Frente Amplio, traccione lo más a la izquierda que pueda, que se concrete realmente, realmente estos puntos y otros más, que apunta también a la cultura, y que bueno, hasta el día de hoy sí, capaz respondiendo a la última pregunta, todavía el Frente Amplio es la única fuerza hasta el momento, con este programa, y con también cómo se conforma el programa, que puede generar determinadas transformaciones, creo que tampoco le quedan tantas oportunidades, sino la gente en un momento va a ir en ese péndulo de centro izquierda, frente amplio, derecha, extrema derecha con la coalición, y en un momento sí, capaz va a ser más difícil ver las diferencias, yo creo que se está a tiempo, de poder seguir siendo la referencia de la gente, para las transformaciones del Uruguay. Y para cerrar, Nico, sabemos también que el día 27, las y los uruguayos también votarán en estas elecciones por dos plebiscitos, uno, entendemos, impulsado por el gobierno, otro por organizaciones, si nos puedes contarte para cerrar, qué se espera, y de qué van estos plebiscitos. Sí, bueno, el primero sobre los allanamientos nocturnos, que lo plantea la derecha, que lo plantea como una especie, en un momento se dijo que era la bala de plata para combatir la inseguridad creciente y el narcotráfico, después se echaron para atrás y dijeron que no, pero bueno, en realidad es una, es simplemente, me parece una estrategia para contrarrestar también el otro plebiscito, para que no solo se está hablando de un plebiscito para elegir, no deja más de ser un populismo punitivista, un, digamos, cobrar al grito de la tribuna, y decir, sí, mira, yo estoy haciendo medidas efectivas para combatir a esto, sabemos que van a ir a los barrios más carenciados, a hacer allanamientos nocturnos, no van a ir a Carrasco, a Punta Gorda, ni a barrios privados, a meterse con los grandes narcos que ahí están, porque si ustedes ven las noticias, lo que sale Paraguay, lo que pasa por Uruguay, después son toneladas que llegan, a Uruguay, cosa que no pasaba hasta hace pocos años, pero ahora se cuentan de toneladas, es muy gracioso ver las noticias de antes que se contaban gramos, y ahora estamos hablando de un montón de toneladas. Bueno, se va a ir a los grandes establecimientos en el campo, a los grandes terrastenientes que caen las avenetas y tienen los alejos de cocaína, no lo creo, cuando llega la última carga que se encontró, vino de Paraguay por vía terrestre, pasó por todo Uruguay en un camión, estuvo 21 días en el puerto, toda esa cocaína, y después llegó a España. Se puede hacer de día, tranquilamente, pero no se quiere, obviamente no se quiere combatir de fondo realmente el narcotráfico, en un combate, digo, con balas y de frente, como desde Nixon hasta ahora se ha hecho que es un fracaso, sino realmente ir a la raíz del problema, y muchas veces que persiguiendo la plata, el dinero, el dado dinero que hay acá, el secreto bancario, que con eso se le puede hacer mucho daño al narcotráfico, y no se le quiere hacer. Por el otro lado, está el plebiscito de la reforma a la seguridad social, planteada por el PIT-CNT, planteada por algunas organizaciones sociales, y por muy pocos, muy pocos vale destacar, sectores del Frente Amplio. La gran mayoría del Frente Amplio, el Frente Amplio dio libertad de acción, para que cada uno vote, cada sector vote lo que quiera. Como les dije hace un rato, Mujica llamó a votar que no, la fórmula presidencial llamó a votar que no, el ministro de Economía de Orsi llamó a votar que no, salió un grupo de 111 economistas, a decir que no se vote, y bueno, lo llamativo es esto, varios sectores del Frente Amplio, la fórmula presidencial, pero obviamente, todos los medios de comunicación, toda la derecha, los grandes empresarios, la asociación rural, los think tanks de la red Atlas, todos, todos, todos esos, están alineados diciendo no a la reforma a la seguridad social, y a su vez, diciendo que Uruguay va a ser una catástrofe, va a ser un infierno, va a ser un caos, en eso, con eso, los argentinos lo están calificando, ¿no? Que ya están poniendo titulares, si gana el plebiscito, por el sí, la reforma, se van a ir inversiones, y bueno, lo que está pasando es algo similar a lo que pasó con la CFJP, en Argentina o en Chile, que bueno, en realidad se le va a quitar un montón de negocios y dinero a toda esta gente que fuimos obligados a estar en la FAP, que de 100 pesos, por ejemplo, que nosotros aportamos como trabajadores, se nos llevan el 20%, que a su vez eso lo invierten en una timba financiera, que lo invierten, por ejemplo, Tata, en la empresa Tata, que a su vez es de este señor, que ahora se me fue el nombre, que era muy amigo de Macri y de la calle, que es el dueño, que es argentino, el que tenía el tatuaje acá, ahora se me fue el nombre, que por ejemplo, trabaja en un, invierte en un montón de lugares, ¿de Narváez será? De Narváez, ese mismo, de Narváez, Francisco de Narváez, bueno, que tiene muchos negocios acá, muy apañado por la calle, que a su vez invierte en un montón de empresas, las AFAPS, que apuntan a la, bueno, a echar un montón de trabajadores, y a esta robotización y automatización del trabajo, o sea, con plata los trabajadores se está invirtiendo lugares, para que después los trabajadores se queden sin trabajo, ¿no? Es una locura. Y bueno, lo llamativo, por eso decía que la disputa está en un montón de cosas, dentro del programa del gobierno, dentro del ministro de Economía, pero también en esta reforma, me parece que hay un, un trasbazamiento de clase muy importante, porque, a ver, eh, nadie puede estar de acuerdo, querer trabajar cinco años más, cuando estamos en un mundo, con la inteligencia artificial, todo lo que se está debatiendo, tenemos que trabajar menos años, tenemos que trabajar menos horas, ¿no? Tenería, incluso, y se puede ser más productivo, pero en realidad Uruguay está yendo a contrapelo, y se está diciendo que esto va a ser un caos, y bueno, me parece que ahí está cerca, el plebiscito es difícil que salga, porque se precisa un 50% más uno, pero de salir creo que va a ser un mensaje muy importante para toda la clase política, y sobre todo para la izquierda, para que se despabile y vea que realmente hay un pueblo trabajador que no quiere seguir siendo explotado hasta muchos años de su vida. Bueno, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotras y con nuestros públicos, audiencias, realmente son muchos elementos que traes aquí, y recomiendo a todos y todas visitar tu página de Twitter para seguir informados y informadas, porque ya en una semana es una jornada bastante importante en Uruguay para el continente, entonces una vez más, gracias Nico, estaremos siguiendo todo lo que pasa, y seguramente nos encontraremos aquí de nuevo en Disputar el Alba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el programa, también las veo y todo, así que está buenísimo, y vale difundir todo esto y seguir disputando el Alba. Muchas gracias. Gracias Nico, y bueno, vamos directo a las columnas, empiezo yo contando un tema difícil que está pasando en Cuba ahora, sabemos que desde el viernes hay un apagón, había un apagón nacional en la isla, viendo las noticias que hace pocas horas, hace una hora, se está restableciendo la conexión de luz, de electricidad por lo largo de la isla, pero vemos una situación muy, muy, muy compleja. Para quienes siguen todo lo que es la actualidad y la coyuntura en Cuba, y en el Caribe sabemos que Cuba se enfrenta obviamente a un bloqueo que tiene más de 60 años, ese bloqueo se ha recrudecido con la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, y vemos que el apagón que comenzó el viernes es justamente producto de toda esa estrangulación, esa política de impedir que de cualquier forma Cuba pueda abastecerse de sus necesidades básicas, y eso evidencia en el hecho que los ingenieros que trabajan en el sector de electricidad en la isla, venían denunciando que no tenían el combustible suficiente para mantener el sistema nacional de electricidad, eso es una denuncia permanente desde hace años, que claro, sabemos que por los 60 años del bloqueo, eso siempre ha sido una dificultad de cómo puede conseguir el combustible, ya que Cuba no es un país que tiene, digamos, yacimientos de petróleo, tiene gas, pero poco, entonces, ¿cómo puede abastecerse teniendo un bloqueo en su contra? Eso fue aún peor, no necesariamente con la inclusión en la lista, sin embargo, con la imposición de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump en 2019, tras, y esa parte es importante e interesante, tras todo el escándalo Guaidó en Venezuela, tras el escándalo Guaidó, Estados Unidos empieza, no solamente a poner sanciones sobre Venezuela y su sector petrolero, pero también a otros países que recibían petróleo y gas y combustible de Venezuela, justamente Cuba y su empresa, Cuba Metales, y un subcursal, creo que Panamericana, Corporación Panamericana, así que Cuba fue bloqueado completamente por, no solamente, o sea, que tiene bajos recursos por el bloqueo, pero también impedido a comprar, entonces, la situación que enfrenta la isla hoy en día, en que millones de personas estaban sin luz, pero por, por lo menos tres días, y sabemos que todavía hay mucha gente que no ha tenido energía de vuelta, es justamente por esa política criminal de Estados Unidos, que sigue denunciando al gobierno cubano y sus aliados, que esa política tiene que acabarse, o sea, es un, es un crimen contra la población, y vemos hoy en día esos efectos materiales, o sea, que siguen hoy en día, entonces, es un tema complicado, también sabemos que tocó un huracán, ayer, hoy, por la mañana, lo cual dificulta aún más esa posibilidad de recuperar luz, así que, una situación complicada, compleja, para Cuba, para la querida Cuba, que defiende a todos, entonces, creo que es, es, es un momento complejo para el continente, y ojalá, sus aliados puedan, ¿no?, animarse a, a estar a la altura histórica, de lo que necesita la situación. Bueno, clarísimo, Zoe, gracias por compartir lo que pasa, en esta isla tan querida, por todas nosotras, vamos ahora a Argentina, que no nos deja, nunca sin noticias, porque el presidente sigue dando, que hablar, lamentablemente, en un hecho que, ahora les quiero, les quiero comentar, que, bueno, tuvo amplio repudio, de todas las organizaciones políticas, de la mayoría de las organizaciones políticas, ayer por la noche, el presidente Milley, estuvo en un programa de televisión, muy conocido acá en Argentina, donde entreó muchas declaraciones muy polémicas, como las que siempre hace, dijo una frase muy violenta, estaba hablando de la interna, por la presidencia del partido justicialista, en nuestro país, que tiene como una de las protagonistas, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Milley dijo, textualmente, me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro, bueno, gravísimo, ¿no? Claro que Cristina lo tomó como una amenaza, porque son palabras muy graves, viniendo de un presidente, es un contexto sumamente enrarecido, el que se está viviendo en Argentina, fogoneado incluso por el Ejecutivo, donde escala la violencia social, escala la violencia política, y a nuestro entender, vemos que esto no es algo aislado, no es parte del plan de Milley, que tiene un discurso fascista, y que instala una agenda de odio, desde el gobierno, con la gravedad que eso tiene, como venimos contando, a la violencia, a la represión desmedida, de las fuerzas de seguridad, que vemos desde el primer día, de la gestión de Milley, se sumaron, con mucha fuerza, las últimas semanas, la provocación de muchos influencers, cercanos al oficialismo, esos que se la pasaban provocando y destilando odio desde las redes sociales, bueno, comenzaron a salir a la calle y a provocar en las manifestaciones, y por supuesto tuvieron la respuesta de la población, aunque ellos, como vimos por muchas de las imágenes que se vieron por redes sociales, contaban incluso con la custodia policial y parapolicial, eso es un dato que se empezó a ver también en las últimas movilizaciones, ¿no? Hace pocos días, nomás veíamos justamente en el contexto de las movilizaciones por el financiamiento de la educación pública que compartíamos incluso acá en este programa, un grupo de militantes acompañados por una funcionaria de la Libertad Avanza, fueron a una asamblea estudiantil y atacaron a quienes se encontraron allí votando si tomaban o no la universidad. Estamos en esa situación, ¿no? Y en eso, esto lo podemos encontrar todos los días, ¿no? cientos de casos, control del gobierno violentando por redes sociales y ahora también en la calle. Y la realidad es que, acá hay que decirlo, ¿no? No nos puede dar lo mismo que sea Miley el presidente de la nación el que amenace de esta manera a una referenta política de esta magnitud, como lo es Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que hace poco más de dos años Cristina sufrió un intento de magnicidio en la puerta de su casa cuando intentaron dispararle a pocos centímetros de la cara. Todavía continúa el juicio por ese hecho, pero la realidad es que hay muchos indicios de gente cercana al gobierno actual que estuvo implicada en ese intento de magnicidio. Y además de que, como lo estamos planteando en este sentido, habilita, alimenta una espiral de violencia muy preocupante. Yo me pregunto y les comparto ahí el interrogante qué nos queda a la militancia, ¿no? A quienes salimos a las calles, a quienes vamos a los comedores, a los que nos movilizamos por el financiamiento a las universidades, por los jubilados. Si el presidente es capaz de amenazar de esta manera a alguien con este grado de repercusión social, ¿qué nos queda el resto, no? Obviamente que estas amenazas públicas, como les comentaba al principio, obtuvieron un amplio repudio al que, obviamente, nosotros y nosotras nos sumamos desde este lugar. Así que, esa es nuestra Argentina actual, lamentablemente. Vamos a México. Hasta México, en donde hace unos días se dio a conocer el pasado jueves esta sentencia que para nosotros y nosotras en México es histórica y es muy importante porque se comprueba que en efecto hubo un arcoestado en este país, que el mayor cártel en México estaba liderado por el propio presidente de este país y el segundo al mando del cual todavía dice que lo traicionó y que él desconocía que es Genaro García Luna quien fuera su secretario de Seguridad Pública a nivel federal y que incluso hay testimonios que refieren que quien realmente gobernaba este país era este llamado SAR antidrogas. Se comprueba entonces que la mal llamada guerra contra el narcotráfico en realidad fue una afrenta en contra de los cárteles que ellos no les parecían para beneficiar al cártel de Sinaloa del cual pues podemos afirmar era parte fundamental el Estado una relación directa entre el narcotráfico y los máximos gobernantes de este país y a mí en realidad me gustaría rescatar pues el cinismo también de un gobierno como el de Estados Unidos que después de saberlo absolutamente todo incluso declaraciones de años atrás de Roberta Jacobson quien era también la embajadora de Estados Unidos en México decía ya años atrás que ellos sabían exactamente lo mismo que sabían las autoridades mexicanas esto de Felipe Calderón tratando de romper cualquier vínculo con el segundo al mando en este país pues resulta ridículo pero también resulta ridículo que Estados Unidos se entere o decida tomar acciones años después y me recuerda mucho incluso a lo que vimos con Juan Orlando Hernández cuyo hermano pues justamente el expresidente de Honduras estaba también ya bajo la mira del gobierno de Estados Unidos se sabía que Juan Orlando Hernández estaba implicado y es hasta que deja el poder que está pues es imposible sostener el gobierno de Hernández entonces lo meten preso pues exactamente se hizo lo mismo aquí un gobierno que colaboró en el tráfico de armas en el tráfico de drogas y que ahora en este momento deciden condenar a Genaro García Luna con 38 años de cárcel yo insistiré en lo peligroso que es dejar también en manos de Estados Unidos que decidan quién sí es culpable quién no y además con también debo de recordar que parte de los premios que se le dio a este personaje a García Luna venían del propio FBI de la o sea de las propias agencias de Estados Unidos que hoy dan también este pues aporta ¿no? según a las pruebas que se tienen entonces bueno bastante cinismo en esto y además no acaba es el juez Brian Cogan quien dicta esta sentencia fue el mismo juez que dictó la cadena perpetua para el Chapo Guzmán y quien también juzgará a uno también de los máximos narcotraficantes en esta semana que es el Mayo Zambada a quien han detenido hace unas semanas y que está acusado de al menos 17 cargos relacionados evidentemente con narcotráfico tráfico de armas secuestros y que bueno evidentemente pues sí tendrá un trasfondo político que iremos descubriendo ¿no? porque Estados Unidos decide tomar hasta ahora cartas en el asunto pero bueno eso también evidencia que lo que se dijo desde las izquierdas lo que se dijo desde los movimientos sociales lo que se dijo desde medios independientes era real había un nexo directo del Estado mexicano con los grupos de narcotráfico el cual se trató de silenciar y hasta la fecha también hay que decirlo pues esos medios también hay que poner el acento fueron muy responsables se firmó un pacto de silencio en el año 2011 para dejar de decir lo que estaba ocurriendo en este país y ese pacto curiosamente terminó en 2018 cuando llega Andrés Manuel López Obrador lo cual hacía parecer ¿no? que la violencia empezaba en 2018 y en realidad tenía ya bastantes años entonces también espero ingenuamente pero sí espero que en algún momento los medios de comunicación que formaron parte de estos complots y que son corresponsables directos de haber silenciado de haber minimizado o de haber contribuido a estos nexos de un arcoestado pues también sean juzgados así que pues ahí va también un tema que no es para nada menor porque sigue costando muchas vidas en este país importante esto del compromiso con la verdad Alina de los medios de comunicación desde estos tres medios que estamos aquí en disputar al ALBA de raíz People Dispatch y Barricada TV tenemos el compromiso de acompañar a nuestras comunidades de acompañar a nuestra patria grande siempre con la verdad así que si les parece dejamos por aquí ha pasado un nuevo episodio de Disputar al ALBA los invitamos a ver el próximo lunes a seguir nuestros medios a likear nuestros contenidos también los invitamos a que lo puedan ver los lunes a las 10 de la noche en horario argentina 19 horas México 21 horas Caracas y Nueva York hasta aquí llegamos por hoy nos vemos el próximo lunes como siempre Disputando al ALBA Váyanse al charajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno en la primera línea yo soy como el espinito que en la sabana florea no se meta conmigo caballero chau 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 chau